Oh no, no, oh no No siento amor, yo no quisiera pero es necesario Te extraño tanto y me pase a diario porque tú no estás aquí Entiendo que no quieres nada porque te he fallado Y has decidido a dejarme a un lado y en tu pecho no es así Sé que tú extrañas estar conmigo Deja el orgullo y ven y toma mis manos Sé que tú extrañas mi intimidad cuando estamos a solas Y si mañana me extrañas Deja el orgullo, olvide y sigo siendo tuyo aquí estaré Y si mañana me extrañas Deja el orgullo, olvide y sigo siendo tuyo aquí estaré Hoy me quiero pedir que no te fallas Soy como todo ser humano, no perfecto falla Sin verano la tentación y jugar con tu intención Perdóname ese gran error Entiende que necesito de tus labios Si soy un loco, arrepentido, enamorado Un poeta intentando, inventando decirte que te amo Deja tus palabras y ven y recupero Y recupera el malo nuestro No nos quitemos la felicidad que nos merecemos Y si mañana me extrañas Deja el orgullo, olvide y sigo siendo tuyo aquí estaré Y si mañana me extrañas Deja el orgullo, olvide y sigo siendo tuyo aquí estaré Baby, decídete o deja que hablen nuestros labios Te quedas o suelta mis manos Ok Ya tú sabes quién te habla Jim Artorres haciendo melodías para tus oídos Bailón Music Enrique Cortés Decídete Deja tus murmullos y recuperemos lo nuestro Soy tu más íntimo secreto Tú me mereces, yo te merezco Aquí estoy, aquí estoy Deseándote Y deja que resuelvan nuestros labios Oh, oh, oh Decídete Deja tus murmullos y recuperemos lo nuestro Soy tu más íntimo secreto Tú me mereces, yo te merezco Deja tus palabras y murmullos Y recuperemos lo nuestro No nos quitemos la felicidad que nos merecemos Oh, oh, oh